El canciller Marcelo Ebrard participó en este evento celebrado allá en Mérida. Ahí hizo un anuncio especial, una primera gira, dijo, por Estados Unidos, acompañado de al menos 41 alcaldes del país, representantes estatales y cámaras empresariales. El propósito, promocionar las distintas ciudades que pueden recibir inversiones de diversas industrias. Esto será del 27 de febrero al 3 de marzo en las ciudades de Los Ángeles y San Francisco, en California.